El hombre dejará a su padre y a su madre Y se unirá con su mujer Serán los dos uno solo Es lo que dijo Jesús Uno en Cristo Unidos en Cristo Juntos para toda la vida Juntos con la bendición del Señor Juntos plenamente felices Juntos como Dios lo mandó Ya no son dos sino uno Ya no son dos sino uno Lo que Dios ha unido No lo separe nadie Produzca un fruto en el amor de Cristo Juntos para toda la vida Juntos con la bendición del Señor 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 Ma'am no